Será el próximo martes 18 de agosto que el nuncio apostólico de Campeche informe si la congregación salvatoriana quedará al frente o no de los colegios Instituto Mendoza y Fray Angélico, informó Daisy María Mesh, presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Instituto Mendoza. Hubo una plática muy prolípera con el señor obispo y esperamos que el martes ya nos den la respuesta a nuestras peticiones e inquietudes. En una de las peticiones que le pedimos es que se quedara la congregación salvatoriana, el cual ya hay una tercera persona que es el nuncio apostólico quien va a decidir sobre este caso. Ya lo tienen en sus manos y pues esperemos el resultado de que lo hicieron. Pues nosotros aceptamos ya lo que ellos tienen en sus manos, están trabajando en ello y nosotros no podemos hacer más que tomar la decisión que dé el nuncio sobre él. Hay confianza en eso. Sobre este caso. Sí, hay confianza. Sí! Así que tú. Gracias por ver el video.